¡Suscríbete al canal! Hoy tenemos con nosotros a Inmaculada García que viene a contarnos su testimonio de conversión de la mano de la Virgen de Međugorje cuando tomó la decisión por iniciativa de sus padres de viajar a este santuario mariano sin que de verdad lo quisieras, Inmaculada, ni lo creyeras de alguna manera. Entonces vamos a contar esta historia que creo que yo la conozco y creo que os va a llegar muchísimo al corazón. Así que bienvenida Inmaculada, gracias por estar aquí. Gracias a vosotros, ¿cómo estáis? Muy bien, pues empezamos tu historia mucho antes de tu viaje a Međugorje y quería preguntarte cómo eran esos años en tu vida cuando Međugorje no estaba en tu vida precisamente. Antes de conocerme, Međugorje. Pues yo pertenezco a una familia católica apostólica romana de toda la vida. Mis padres son de la adoración nocturna española. En mi casa era como una imposición el rosario todas las noches. Mi padre siempre dice que la familia que reza unida permanece unida y mi madre también lo dice. Entonces siempre, para mí la fe católica era una cosa como muy natural y muy normal del día a día. Nosotros desde pequeñitos no sabíamos el santoral. Mi madre nos decía, oye, esa no sé quién. Y era como una cosa muy normal todo. Entonces, bueno, en ese marco me crié y así fue como mi infancia. Al llegar a la adolescencia tuve una crisis de fe muy grande por diversos motivos y uno de los motivos principales es que cuando tenía 18 años o 19, empecé a trabajar en Massimo Dutti, una tienda de ropa que es más tipo boutique. Es ropa un poco más cara. Es como la gama alta de Zara. Para los que, igual hay algunos países que nos estén viendo que no tienen Massimo Dutti, pero seguro que tienen Zara porque ha dado la vuelta al mundo, pues Massimo Dutti es como un poco la gama alta. Y es un mundo muy superficial, es un mundo en el que las empleadas tenemos que estar perfectas, llevar el pelo perfecto, perfectamente maquilladas. Y yo en aquella época era muy marimacho, o sea, muy poco femenina. No tenía ni idea de maquillarme y no le daba mucha importancia a esas cosas. Yo soy la pequeña y la única chica y yo me he criado con mis hermanos y sus amigos. Entonces, pese a los esfuerzos de mi madre, yo no era especialmente femenina. Entonces, de repente entré en un mundo, cuando estaba en la carrera estudiando logopedia, entré en un mundo muy superficial en el que la imagen lo era todo. Y bueno, pues a raíz de un comentario de una compañera, yo estuve trabajando en Massimo Dutti como cuatro años. Justo un año antes de venir a Međugorje, dejé la tienda. Y todos los años, en Massimo Dutti, teníamos que encargar los uniformes. Los uniformes que llevan las empleadas es ropa que se vende en la tienda. Entonces, la ropa se vende mejor cuando se la ves puesta a una chica y si la chica es guapa y si la chica tiene buen cuerpo, pues lo vendes más. Entonces, todos los años tienen dos temporadas, verano e invierno, por así decir, y son dos uniformes distintos. Y en una de esas temporadas, cuando íbamos a hacer la prueba de los uniformes, antes de usar el nuevo uniforme en la nueva temporada, los traen a la tienda, te los miden, te meten la manga o el dobladillo y lo ajustan un poco a tu cuerpo, el uniforme. La chica que estaba apuntando las tallas para mandar a la modista y que nos arreglara los uniformes dijo, bueno, entonces tenemos que pedir, me voy a inventar porque no me acuerdo las tallas exactamente, pero tres de la talla 32, cuatro de la talla 34, otros tres de la 36 y el de la gorda. Y la gorda era yo, que tenía la talla 38. Entonces, recuerdo que en ese momento, cuando oí ese comentario, ellas estaban en los probadores al fondo de la tienda y yo pasaba por allí con un montón de ropa para meter en bolsas. Y recuerdo que en ese momento, el comentario como que me dejó un poco descolocada porque no me había planteado hasta el momento que yo pudiera estar gorda. Ni siquiera me había fijado jamás en mi talla ni en la talla de nadie. Era una cosa que a los hombres no les preocupa. Entonces, yo como había estado hasta el momento solo con hombres, pues no me preocupé nunca por mi talla ni por mi apariencia física. Y no le di mayor importancia en ese momento al comentario, aunque me ofendió, pero no sabía muy bien por qué me había ofendido. Es como que a nivel subconsciente fue donde caló ese comentario. Y sin darme cuenta, a partir de ese día, empecé a contar calorías. Cuando íbamos a comer las de la universidad de algún lado, pues ya no pedía una hamburguesa, pedía una ensalada. De repente empecé a dejar de comer postre. Y todo, ya os digo, a nivel como muy subconsciente. No era yo deliberadamente, estaba pensando, pues voy a adelgazar porque me han llamado gorda. Es como que caló tan profundo dentro de mí que incluso al día de hoy me sigue afectando, muchos años después. Como contar calorías no era todo lo rápido que yo quería, porque toda mi vida he sido muy impaciente, pues empecé a buscar... Yo en aquella época ya había estudiado nutrición. Hice el módulo de FP, de formación profesional de grado superior de nutrición humana y dietética. Entonces ya sabía mucho. Había hecho las prácticas en La Paz, precisamente con anorexia y bulimia. Y entonces ya sabía como muchos trucos. Entonces, pues empecé a aplicarlos en mí misma. Con las purgas, con diuréticos, comiendo a determinadas horas del día que engordaba menos, intentando no comer por la noche. Así modificando un poco mis horarios hasta que en muchas ocasiones llegué a provocarme los vómitos para adelgazar más rápido. Y todo eso en Massimo Dutti, unido a otras muchas cosas, en el año 2008 murió mi tía abuela, Loleticas, que Dios la tenga en su gloria, que yo la quería con todo mi corazón. Era más que una abuela para mí. Y cuando ella murió, estábamos peleadas. Y bueno, por culpa mía. Y no me dio tiempo a despedirme ni a pedirle perdón. Eso me dejó como una huella terrible, ¿no? Unido a la exigencia de la tienda, unido a la carrera en logopedia, que cada vez iba peor. Por cierto, logopedia en Sudamérica, según qué país, le llaman terapista del lenguaje o fonaudiología. Por si acaso nos están viendo y dicen, ¿qué es logopedia? ¿Qué hizo esta muchacha? Bueno, pues, terapista de lenguaje o fonaudiología. Y entonces, bueno, la carrera iba fatal. Toda la personalidad que te altera, tu personalidad te la altera los trastornos alimentarios. Yo siempre he sido bastante atolondrada, bastante desordenada y bastante espíritu libre, ¿no? Desde que nací. Pero pues con todo este tema fue todo a peor, ¿no? Cuando murió mi tía abuela, sin poder despedirme de ella, me enfadé muchísimo con Dios. Me pareció un castigo cruel e innecesario, porque todo el resto de mi vida yo iba a tener que arrastrar el remordimiento, el cargo de conciencia de haberme portado mal en los últimos meses de su vida, ¿no? De no haber podido aprovechar la oportunidad de quererla más y mejor. Bueno, y eso unido a muchas otras cosas. En la tienda iba muy mal, porque no conseguía concentrarme, estaba muy cansada. Yo trabajaba por las mañanas y estudiaba por las tardes en la universidad. Y por las noches me dedicaba a hacer trabajos y prácticas y tal, entonces dormía muy poco y luego no rendía bien al día siguiente en la tienda. Entonces, mi jefa de por aquel entonces de la tienda dijo, a ti lo que te pasa es que tienes ansiedad y estrés. Y me derivó al médico de la mutua de la empresa, que enseguida en España te diagnostican de ansiedad y estrés a nada que estés un poquito más nervioso de lo normal. Y enseguida te medican. Y enseguida me mandaron antidepresivos fortísimos, todo cubierto por la empresa, claro. Entonces me mandaron Lorazepam, Tranquimacin y Paroxetina. Y yo me tenía que tomar Tranquimacin para poder dormir por las noches, una pastilla o media pastilla y Lorazepam o Paroxetina, que son estimulantes por las mañanas como para poder salir de la cama y enfrentarme al mundo. Y yo me hacía mis propios cócteles en aquella época. Mezclaba Tranquimacin con Lorazepam. Me iba a clase y me tomaba tres de Tranquimacin con cuatro Lorazepam y una Coca-Cola Light. Y con eso sobrevivía todo el día. Entonces, bueno, hay meses de mi vida en esos años previos a venir a Medjugorje que no tengo recuerdo de lo que hacía. Yo recuerdo una vez que estaba en casa metiendo las carpetas y las cosas en el bolso para irme a la universidad y lo siguiente que recuerdo es como si me hubiera quedado en blanco y lo siguiente que recuerdo es estar en la universidad tomando apuntes sentada en la mesa. Y recuerdo mirar al profesor, mirar la mesa con mis apuntes, mi carpeta, mi amiga Fabi al lado y pensar cómo he llegado hasta aquí. O sea, no recuerdo desde que salí de casa hasta que llegué a la universidad. Tengo como lapsus por el abuso de los antidepresivos, de las pastillas. ¿Hubo algún intento? Entonces, bueno, de tus padres, Inma, de decir, vamos a reconducir esta situación, vamos a ver, o sea, el tema de la fe, cómo te lo transmitían ellos o cómo era en ese momento tu relación con ellos también, o sea, cómo... Claro, mi relación con mis padres era nefasta en esa época porque yo mentía muchísimo, mentía por todo. Pero es propio de los adolescentes que lo saben todo y que se cree que sus padres no se enteran de nada y mis padres sabían perfectamente cómo estaba yo y lo que me estaba pasando solo con verme. Cambió mi forma de hablar, cambió mi forma de vestir, cambiaron mis hábitos. Entonces, ellos vieron el proceso degenerativo de autodestrucción en el que había entrado su hija y hicieron una cosa que conociéndoles fue heroica y para cualquier padre es heroico. Porque, bueno, no os he contado que mi padre es coronel de artillería, mi madre es hija de general de estado mayor de aviación, toda mi familia es militar y los que no son guardias civiles, mi padrino era capitán de aviación, o sea, toda mi familia es militar. Entonces, os podéis imaginar, yo pensé esto, o sea, en el momento que se enteren lo que estoy haciendo y la vida que estoy llevando, me meten de clausura con las de la Yeshu Comunio o con cualquier convento, ¿no? O sea, no esperaba la reacción que tuvieron, la verdad. Y la reacción que tuvieron fue de guardar silencio, que es muy difícil. Es muy difícil para unos padres cuando ves que tu única hija y la pequeña está haciendo las cosas tan mal y se está haciendo daño, sobre todo, ya no solo moralmente la vida que estaba llevando yo, sino a nivel de salud, ¿no? El daño que me estaba haciendo, pues ellos guardaron silencio y se pusieron a rezar. Ellos entendieron que tenían que hablar más con Dios de mí y menos de Dios conmigo, ¿no? Entonces, incluso ellos empezaron a ir a misa entre semana, muy temprano, a una parroquia cerca de su... Mis padres viven en el noroeste de Madrid y trabajaban en esa época en el centro de Madrid, en Avenida América y se levantaban antes para ir a misa entre semana, ¿no? Y una vez llegaba yo de fiesta un día y me encontré a mi madre haciendo café en la cocina muy temprano y yo le dije, ¿qué haces levantada tan pronto? Y me dijo, es que ahora vamos a misa entre semana a la parroquia de no sé qué cerca de la oficina. Y yo, en aquella época, que era lo peor, con mis padres los trataba muy mal, le dije a mi madre, ¿qué pasa aquí? Os habéis vuelto unos meapilas y ahora vais a misa también entre semana. Y mi madre, que en ese momento lo que le apeteciera tirarme la taza con café y todo, se dio la vuelta y me miró y me dijo, es que alguien tiene que suplir las misas que tú te estás perdiendo. Y a mí ese comentario me rompió por dentro. Yo no fui consciente del impacto que tuvo ese comentario sobre mí hasta que llegué a Međugorje un año después, ¿no? Pero yo recuerdo, eso fue en la cocina, me quedé callada, me di la vuelta y me fui a mi habitación a dormirla porque iba borrachísima y llegué a mi habitación y cuando estaba cruzando por la puerta pensé, ¿qué estás haciendo con tu vida? Y eso fue como la primera vez, desde que empezó todo el proceso de autobstrucción que yo pensé, necesito ayuda, o sea, necesito salir de aquí, ¿no? Y fue gracias a mis padres. Y yo siempre digo, cada vez que cuento mi testimonio, cada vez que alguien me pregunta, cada vez que hablo con peregrinos y me preguntan, yo siempre digo que evidentemente a mí la Gospa me rescató, la Virgen de Međugorje me rescató, me salvó el Señor, pero sin el silencio y la oración de mis padres yo no estaría donde estoy ahora, ¿no? Para cualquier padre o madre que nos esté oyendo, que tengan hijos en situaciones complicadas o parecidos, o que lo que estoy contando diga, mira, esto es parecido a lo que le está pasando a mi hija, bueno, pues les puedo contar que la oración de unos padres son las oraciones que más rápido llegan al cielo. Son oraciones potentísimas y aunque sintáis que no estáis haciendo nada, que lo que deberíais hacer es hablar, que además es muy propio de las madres, ¿verdad? Que las mujeres somos normales hasta que nos volvemos madres que se despierta el gen de la pesadez y nos volvemos pesadas. Seguro que las madres que nos están oyendo pueden decir cuántas veces os han llamado pesadas vuestros hijos, ¿no? O incluso vuestros maridos, en plan, mamá, por favor, qué pesada eres. Pues eso, y nosotras, ¿verdad, Alba, se lo hemos llamado a nuestras madres, ¿no? Pues mi madre, como buena madre que es, buenísima madre que es, es muy pesada. Entonces yo esperaba que ella me dijera, hija, no te vistas así, hija, no salgas ahora, hija, ¿dónde vas? Hija, ponte a estudiar, hija, come mejor, hija, come más. Y guardar silencio para una madre especialmente es muy difícil. Yo sé que lo que estoy diciendo es heroico, ¿no? Pero fue lo que a mí me rescató. Porque a mis padres me descolocaron. Yo estaba preparándome para la batalla con ellos, para discutir, para argumentar. Y ellos se dieron cuenta que cuanto más me forzaran, más me perdían. Entonces lo único que podían hacer es rezar. Y en ese marco de autodestrucción, ellos estaban sufriendo una barbaridad, evidentemente, pero guardando silencio porque vieron que por mi personalidad lo peor que podían hacer era enfrentarse a mí. Y en ese marco apareció Jesús García, que ha escrito un libro sobre Međugorje, Suso para los amigos, que es muy amigo de mis padres. Y en esa época ya había escrito el libro de Međugorje. Y mis padres le dijeron, ¿qué hacemos con Inma? Porque esta niña no levanta cabeza. Y Suso les dijo, bueno, pues mandarle a Međugorje. Y que sea lo que Dios quiera. Precisamente este verano para el Festival de Jóvenes, que es en agosto. Del 1 al 6 de agosto todos los años. Precisamente sale un autobús de la Plaza de Toros de las Ventas. El 28, 27, 28 de julio salíamos. Y bueno, pues meterla en el autobús y a ver qué pasa, porque seguro que la gospel arregla. Y entonces, mi madre me lo dijo. Me dice, ¿tú quieres ir a Međugorje? Y le dije, no. Yo si no rezo en Madrid, me voy a ir a Bosnia a rezar. Por cierto, Međugorje está en Herzegovina. En la parte católica croata de Herzegovina. Yo pensaba, como todo el mundo, porque es Bosnia y Herzegovina el país, que Međugorje está en Bosnia. Pero no, está en la parte católica croata de Herzegovina. Entonces, yo dije, pues no, voy a ir a rezar a Međugorje, evidentemente no. Y bueno, ahí lo dejó mi madre. Pero por su cuenta, por su lado, con mi padre, empezó a hablar con los que organizaban el grupo en autobús para mandarme y reservarme la plaza. Pagaron la reserva de la plaza y no tenían suficiente para pagar toda la peregrinación. Entonces, mi madre dijo, si la Virgen quiere que Inma vaya a Međugorje, la Virgen nos mandará el dinero de alguna manera para que Inma vaya a Međugorje. Y poco tiempo después de haber dicho eso, le pagaron a mi padre unas charlas que estuvo dando, exactamente la cantidad que faltaba para mi viaje a Međugorje, en un sobre. Y llegó y le dijo a mi madre, mira, me han pagado esto de no sé qué. Y mi madre lo vio clarísimo, ¿no? Mi padre tenía otros planes con ese dinero, pero mi madre dijo, no, para el viaje de Inma, para Međugorje. Y así fue como ellos me pagaron el viaje, me metieron en el autobús y me mandaron para Međugorje. Eran dos autobuses con unas 120 personas que prácticamente todos menos yo eran muy creyentes, muy fans de la Gospa. En Gospados les llamaba yo en su tiempo porque decía a estos no sé qué les pasa. Había mucho carismático y mucho del camino neopotecumenal. Y cuando conoces a los carismáticos, ya sabes cómo son, conocéis perfectamente a los carismáticos, pero cuando no les conoces dices, mis padres se han equivocado, me han metido con una secta. Y bueno, eso los carismáticos, cuando no empezaban los del camino a bailar, dando vueltas alrededor de todo. Después de cada misa se ponían a dar vueltas alrededor del altar o bailaban dando vueltas alrededor del autobús, cualquier cosa. Entonces cuando tú ves eso desde fuera y no tienes, yo no conocía hasta el momento los carismáticos muy bien, ni tampoco el camino neopotecumenal. Entonces yo me pasé un viaje hasta Međugorje, tremendo. Cogían el micrófono cada dos por tres y rezábamos laudes, vísperas completas, la divina misericordia, a las tres de la tarde, el rosario, no sé cuándo, parábamos en todos los campines a celebrar la misa. Entonces bueno, fue un viaje de tres días en autobús, muy intenso. Y el 1 de julio, 1 de agosto, perdón, el 1 de agosto llegamos a Međugorje para el Festival de Jóvenes y yo vi aquello y pensé, yo no tengo mucho que hacer. No sé si habéis estado en Međugorje, pero Međugorje es de todo menos turístico. O sea, yo nunca he estado en un pueblo más feo. O sea, no tiene nada como arquitectónicamente o culturalmente o histórico que digas, ay, voy a pasear por el casco antiguo de Međugorje. No, o sea, el pueblo no tiene absolutamente nada y sin embargo lo tiene todo. Es un pueblo estéticamente feo, es un pueblo pequeño, es un pueblo incluso hasta mal urbanizado y sin embargo más de un millón de personas cada año pasan por aquí y a la inmensa mayoría les cambia la vida como a mí. Entonces, a mí me sorprendió y me descolocó muchísimo en esa primera vez cómo es posible que un pueblo tan feo haga que a la gente le merezca la pena hacerse tres días de autobús, que no es nada fácil, hay que subirse en autobús y estar tres días en un autobús y durmiendo mal en camping y tal para llegar a un pueblo tan feo. Entonces, bueno, yo como estaba muy enfadada con Dios, no es que yo no fuera creyente o es que no supiera que la Virgen María se aparecía o que existían los santuarios marianos, ya había estado en Lourdes y en Fátima y conocía las apariciones marianas y tal. Era simplemente que no me lo quería creer, o sea, yo estaba tan enfadada con Dios porque Dios no había cubierto mis expectativas, Dios me había decepcionado, Dios no había querido seguir mis planes, no había hecho lo que yo sabía porque yo sabía muchísimo más que Dios en esa época, yo sabía lo que me convenía, lo que necesitaba y lo que quería y Dios me había traicionado. Entonces, llegué a Međugorje con la certeza de que Dios se equivocaba y que me da igual si esto de Međugorje es verdad o mentira, yo no me lo creo. Y además, el Festival de Jóvenes, o sea, como para enterarse un poco de la espiritualidad de Međugorje, cualquier otra fecha es mejor porque el Festival de Jóvenes es una cuerga mística, o sea, es una especie de JMJ sin el Papa y a mí me pareció nada más llegar a un parque temático de la fe. O sea, yo dije, esto es como portaventura, pero a la católica, porque había una cola para confesar, cola para tocarle la rodilla a un Cristo, cola para comulgar, cola para... todo a lo bestia, ¿no? En el Festival de Jóvenes hay muchísima gente en Međugorje. Entonces, Inma, ¿y cuándo empezaste de alguna manera a no resistirte? O sea, a dejarte llevar por, ¿no? Digamos, ¿cuándo empezaste a notar que, bueno, que ese era tu lugar, que, bueno, que estabas en el sitio adecuado, en el momento adecuado? Ya, son preguntas distintas. Yo dejé de resistirme el último día, el penúltimo día que vino el que organizaba la peregrinación, Jesús Pascual, vino y me dijo, tus padres han pagado una pasta para que vengas a Međugorje y no has ido a nada, porque no fui absolutamente a ninguna actividad de las que organizaban. Entonces, luego te cuento dónde estaba, cuando la gente iba a rezar, dónde me metía yo. Entonces, me dijo, al menos vente al Cenáculo, que es una comunidad italiana que tiene dos casas en Međugorje, 60 casas por el mundo entero, al menos vente al Cenáculo, que vamos a ir a la casa de los chicos, que está llena de hombres, entonces vente a la casa del Cenáculo, que van a contarnos un testimonio, igual eso te gusta. Y entonces, bueno, pues motivada únicamente por eso, me fui al Cenáculo con el grupo y empezó a dar testimonio un chico eslovaco, creo, o esloveno, que había estado enganchado también a las pastillas. Y él contaba cómo el trabajo duro en la comunidad, el ángel de la guarda que les ponen en la comunidad, la comunicación con los compañeros y la oración, sobre todo, le habían ayudado a rehabilitarse y a desengancharse. Y a mí me pareció un engañabobos, o sea, me ofendió gravemente. Dije, ¿cómo se cura una adicción física pasando bolitas en un collar? Para mí, el rosario en ese momento estaba tan rebotada y tan enfadada que a pesar de haberlo rezado durante tantos años con mis padres, estaba asqueada del rosario. Y no me gustó nada el testimonio, me pareció un ñoño terrible y entonces me fui fuera a fumar. Y luego me enteré que en el Cenáculo está prohibido fumar, en el Cenáculo no se fuma, pero eso ya me enteré a todo lo pasado después. Y entonces, estando ahí fumando en la puerta del Cenáculo, me puse a pensar en toda la gente que venía desde Madrid conmigo, que venía gente de lo más variopinto. Y a todos les había cambiado la cara, de alguna manera. Yo creo que el gran regalo que me ha hecho la Virgen en México, uno de los grandes regalos, fue esa capacidad que todavía la conservo de ver cómo a la gente le cambia la cara cuando la gracia de Dios actúa. Porque nos transfiguramos de alguna manera después de una confesión, nos ponemos más guapos. Entonces, yo veía en la cara de la gente una alegría, una paz, una esperanza que yo no tenía, en absoluto. Y me daba muchísima rabia. Y había uno que había olido a rosas en mitad del monte, había otro que había visto el sol bailar, había no sé quién que había hecho una foto y decía que salía San José en su foto y no sé qué. O sea, había un montón de cosas que como que todos habían recibido algún regalito y todos estaban contentísimos. Y yo estaba cada vez más enfadada. Entonces, me puse a hablar con Dios, sin darme cuenta que estaba hablando con Dios, pero me puse a hablar con Dios. Y dije, si a todos nos quieres igual, si es verdad que todos somos hijos tuyos, ¿por qué a todos estos sí y a mí no? ¿Qué tengo que hacer yo para ser feliz? Y lo repetía una y otra vez. ¿Qué tengo que hacer yo para ser feliz? O sea, si tú eres mi padre y es verdad que me amas, como todos, ¿qué tengo que hacer yo para ser feliz? Y entonces, en ese momento, me cruzó por la mente una palabra. Confiésate. Y no fue una voz en el cielo que se abrieron las nubes y en plan, Saulo, ¿por qué me persigues? No fue como una cosa física, sino fue como algo más interior. Como una idea que me cruzó la cabeza, ¿no? Pero para mí fue muy sobrenatural porque yo me había apostado con un amigo 20 euros a que no me confesaba en Međugorje. O sea, porque todo el mundo se confiesa en Međugorje. Porque todo el mundo habla de la confesión en Međugorje, que es verdad, el sacramento es exactamente el mismo que en cualquier otra parte del mundo, pero aquí decimos como que en Međugorje hay mejor wifi, ¿no? Es como que la confesión tiene algo especial en Međugorje. Entonces yo dije, bueno, pues yo voy a ser la primera española que pase por Međugorje sin confesar. Y claro, me cruzó por la cabeza esa idea, confiésate. Entonces yo sabía que no era una cosa que venía de mí, ¿no? Yo no quería confesar en Međugorje. Y para mí fue una respuesta a mi pregunta, ¿qué tengo que hacer yo para ser feliz? Entonces, ese fue como el punto de inflexión en el que empecé a confiar, que dije, bueno, pues me voy a confesar. Porque yo he preguntado y me han respondido, ¿no? Y me fié y confié. Yo no entendía qué relación podía haber entre la confesión y sentirme mejor, pero bueno, pues me fui a confesar. Y fue lo único que hice a Međugorje, ya te digo, el penúltimo día. Me fui a confesar y la verdad es que de esa confesión lo recuerdo todo perfectamente. Recuerdo al sacerdote que se emocionaba conmigo. Yo lloré en esa confesión. Gracias a ese sacerdote entendí el don de lágrimas. Porque de alguna manera no solo me limpié verbalmente contando mis pecados, sino que también me purifiqué internamente limpiándome con las lágrimas. Porque yo no entendía por qué no podía parar de llorar. Y además tuve la gran gracia de recordar muy bien mis pecados. Que hay veces que estás confesándote y dices, si había algo más que quería contar, pero ahora se me ha olvidado. Pues era como que alguien me fuera diciendo, cuéntale esto y confiésate de esto y acuérdate de aquello otro. Entonces le hice al pobrecito sacerdote una lista de pecados increíbles. Hice una confesión de vida sin haberme la preparado y completamente espontánea. Y con una claridad, con una luz sobre mi vida y sobre mis pecados, tremenda. Yo veía que el sacerdote hacía así de vez en cuando y abría así los ojillos. Y yo pensaba, ya verás, no me va a absolver. O sea, ya verás. Yo me esperaba una bronca después de la confesión. Y el sacerdote, que era maravilloso, me dijo, muy bien, hijita, pues yo te absolvo y vete en paz. Y yo recuerdo que me eché a llorar en ese momento. Y me dijo, ¿y ahora por qué lloras? Y me dijo, padre, porque yo no me siento perdonada. Yo conozco la teoría, me han formado así, me han educado así. Sé lo que implica el sacramento de la confesión. Sé que es el propio Jesucristo el que te absuelve, te baña la sangre de Cristo, que es el exorcismo más poderoso que existe. Toda esa teoría me la sé. Pero yo no siento nada, yo me siento exactamente igual. Y entonces me dijo, pues en penitencia te vas a acumular y cuando vuelvas a tu sitio le pides a la Inmaculada que abrace a su Inmaculada. Y fue la primera vez en mi vida que fui consciente de mi nombre, ¿no? Y de quién era mi tocaya y con quién compartía, ¿no? Siempre me había parecido horrible mi nombre y mi padre es el único que me llama Inmaculada cuando se enfada. Entonces todo el mundo me llamaba Inma. Y en ese momento fui consciente de la Inmaculada, ¿no? Y él me dijo, la llena de gracia, la toda pura, te va a devolver tu dignidad de mujer y te va a sanar esas heridas con su abrazo, ¿no? Y dije, bueno, pues ya hemos llegado hasta aquí. Tampoco me lo creí mucho. Pero dije, bueno, ya hemos llegado hasta aquí, ya me he confesado. Y lo hice. Me fui a la misa. Recuerdo que me junté con el grupo de españoles que estaban en la esplanada en ese momento que empezaba la misa. Y recuerdo que estaba ahí Jesús García y me dijo, qué guapa estás, porque él sabía que yo venía de confesar, ¿no? Y eso me hizo mucha ilusión porque yo estaba muy envidiosa del grupo de verles tan guapos, ¿no? De esa alegría del Señor que embellece, ¿no? Aquí un inciso, el vidente Jacob le preguntó a la Virgen, espontáneamente maravillado por lo guapísima que es, y la interrumpió y le preguntó, ¿por qué eres tan guapa? Y la Virgen María le sonrió y le dijo, porque amo mucho a Matt y seréis hermosos. Entonces, pues eso, el amor es el mejor cosmético, chicas, que os podéis encontrar en el mundo. Y ya volviendo a mi historia, pues eso, me hizo mucha ilusión, yo tenía la autoestima hecha polvo en esa época, y me hizo mucha ilusión que me dijera eso. Y comulgué y me puse en el suelo en un huequito donde pude encontrar y le pedí a la Virgen que me abrazara y sentí ese abrazo de la Virgen. Yo soy muy racional, yo soy muy de ciencias. Entonces hubo un momento que yo sentí como un calorcito por el cuerpo y pensé, esto va a ser que me está dando el sol y el calorcito es porque me está dando el sol. No quería asociarlo con ninguna cosa, ¿no? Y de repente empecé como a mecerme de un lado para otro, sentada en el suelo, estaba, para que os lo imaginéis, con las rodillas aquí, me estaba agarrando así, porque había un hueco así en el suelo. O sea, está la esplanada en el Festival de Jóvenes que no cabe un alfiler. Entonces no había mucho hueco para sentarse, ¿no? Entonces estaba encogida en el suelo donde cupe y de pronto empecé como a mecerme de un lado para otro y pensé, esto va a ser que no he desayunado y me ha dado mucho el sol. Y entonces pues me estaba dando como un parra que no aquí y me voy a desmayar. Hasta que de pronto dejé como toda esa racionalidad en medio y pensé, me acordé las palabras del sacerdote, pídele a la Inmaculada que abrace a su Inmaculada. Y yo le estaba pidiendo a la Virgen que me abrazara. Entonces me conmoví muchísimo, evidentemente, me echa a llorar otra vez claramente y pensé, bueno, pues la Virgen María me está abrazando, entonces me está perdonando, porque la Virgen María no va a abrazar a una miserable, va a abrazar a su hija, ¿no? Y fue un momento muy entrañable porque fue como cuando abrazas a tu hijo pequeñín, a un bebé, ¿no? Para que se duerma, ¿no? Me sentí muy querida y muy perdonada. Y nosotros siempre le decimos a los peregrinos que vienen con nosotros a Međugorje que de Međugorje te llevas lo que necesitas, no lo que quieres, porque normalmente no suele coincidir. Yo quería ver el sol bailar, yo quería oler a rosas, yo pensé, guau, si se abre el cielo y baja a San Pedro y me dice que Dios está vivo, pues me lo voy a creer, evidentemente, ¿no? Pero Dios, que siempre sabe más, sabía que lo que yo necesitaba era el perdón. Yo no era consciente de que necesitaba el perdón. Como nadie da lo que no tiene, yo necesitaba saberme perdonada antes de poder perdonar a los demás y poder perdonarme a mí mismo. Y en ese momento, después de esa confesión, después de ese abrazo, cuando me supe verdadera y absoluta y totalmente perdonada, que Dios hace las cosas nuevas, que no importa absolutamente nada lo que hayas hecho, que no hay pecado, que no cubra la misericordia divina, cuando tuve esa certeza de que era absolutamente borrón y cuenta nueva y que me había cambiado completamente el corazón y eso era lo que se veía por fuera, fui capaz de perdonarme a mí misma y de perdonar a los demás. Y de aprender a pedir perdón, porque también es difícil pedir perdón con humildad y con sencillez, decir, pues me he equivocado, perdóname. Inma, quería retomando lo que estábamos hablando, ¿cómo fue esa andadura ya una vez te confiesas? ¿Cómo fue ese caminar con toda la revolución a nivel espiritual que habías vivido en ese momento? Porque eso... Claro. Tremendo. Es duro para cualquiera que se haya convertido en Međugorje o que le haya cambiado la vida a Međugorje os puede contar que es duro el volver a la realidad. Al final Međugorje es como si estuvieras en el cielo. Cualquier lugar donde la Virgen María está no es un lugar normal. Entonces, nosotros siempre le decimos a los peregrinos que Međugorje empieza la vuelta precisamente por esto. Cuando tú estás en Međugorje al final estás recibiendo unas gracias y unas bendiciones que no eres consciente de que te están lloviendo. Es cuando vuelves a la realidad, a tu cruz de cada día, donde Dios te quiere, donde Dios te ha puesto, en tu batalla diaria, donde notas que de Međugorje no solo te has llevado rosarios y imágenes, sino que te has llevado una serie de herramientas espirituales para combatir tu goliad, combatir tu pecado, donde Dios te ha puesto, en tu realidad. Entonces, cuando yo en Međugorje me confesé, me ligué al camarero croata, ahora te cuento esa parte, y poco más. O sea, yo de Međugorje no sabía nada cuando salí de allí. O sea, solo sabía que algo se estaba removiendo dentro, pero no salí con la determinación de, bueno, pues a partir de ahora me voy a portar súper bien, voy a ir a misa todos los días y voy a rezar. No, porque ni siquiera yo entendía lo que me estaba pasando. Tenía muchísimo que sanar, tenía una necesidad de amor, principalmente amor de Dios y después amor humano, brutal, una necesidad de reconciliación con mis padres y conmigo misma de pedir perdón, brutal. Entonces era todo como una amalgama de sentimientos y de emociones, que tenían que ordenarse poco a poco. Entonces, para mí Međugorje empezó a la vuelta porque cuando yo bajé de ese autobús otra vez en la Plaza de Torros de las Ventas el 13 o el 14 de agosto, a la vuelta de Međugorje, mi padre me dijo también qué guapa estás y mi padre no, es bastante parco en halagos, es que esté diciéndomelo todo el día. Entonces, yo también me impactó mucho porque ellos ya, al verme bajar del autobús ya notaron que venía distinta. Y cuando yo entré en mi habitación, que no era especialmente, no tenía yo un póster satánicos ni tenía cosas así feas, no, simplemente fue una sensación al entrar en mi habitación que dije esta no soy yo ya más. Y se me acuerdo, se lo dije a mi madre y mi madre me lo recordaba hace poco, decía yo me acuerdo que te ponías a mover muebles y a cambiar cosas y decías que no te encontrabas ya en tu habitación, ¿no? Esa no eras tú. Entonces, yo creo que una de las cosas que mejor he hecho en mi vida fue en ese momento a la vuelta de Međugorje el confiar en Dios. Yo dije, bueno, vamos a ver, para estas cosas siempre he sido muy práctica. Dije, toda mi vida sin Dios ha sido un desastre. Es un hecho empírico, o sea, yo lo tengo demostrado, ¿no? No hace falta que me lo cuente nadie. Yo sé lo que es vivir sin Dios y es un absoluto desastre. Es agotador. A mí cuando me preguntan cómo era tu vida sin Dios, yo siempre decía agotadora. O sea, no es que fuera oscura, triste, lúgubre también. Es agotador. O sea, siempre digo que yo me convertí y soy católica porque es la religión más fácil, porque Dios lo hace todo. O sea, es la religión para los vagos. Si tú no quieres hacer absolutamente nada, quieres una madre que te ame sobre todas las cosas y que te abrace siempre que quieras y un padre que te lo perdone todo y que sea súper comprensivo y lo haga todo por ti, tienes que ser católico porque es la fe que te viene todo dado y todo hecho, ¿no? Tú solo tienes que decir que sí, ponerte a tiro. Entonces yo dije, bien, mi vida sin Dios ha sido un desastre. Estoy cansada, espiritual, anímica, emocional sin Dios. Entonces, pero yo sola, como decimos en España, la cabra tira el monte, yo sabía que si me quedaba sola en el mundo iba a volver otra vez a lo mismo, ¿no? Entonces, yo decía, señor, si tú me quieres cerca de ti para siempre, si tú quieres que sea solamente tuya, tienes que encargarte de dirigirme, ¿no? Como la ovejita perdida, casi que no dejes que me pierda. O sea, me pones un collar o me pones un cascabel y cada vez que me aleje me avisas porque yo sola no puedo. Entonces, de alguna manera, yo dije, bueno, toma las riendas de mi vida, tú te encargas a partir de ahora de lo que sea. Yo tenía un montón de problemas económicos, de créditos en los que me había metido, problemas morales de los que tenía que salir, la adicción a las pastillas, un montón de cosas que tenía que sanar, ¿no? Bueno, amén de la imagen distorsionada que tenía de mí misma y de mi cuerpo, ¿no? Entonces, dije, señor, tú te tienes que encargar de esto. Y el señor poco a poco, pero de manera radical, o sea, porque una cosa que a mí me maravilla de nuestro Dios es que es sutil y radical a la vez, que parece como contradictorio casi, ¿no? Pero cuando Dios no quiere algo en tu vida que es tóxico, es nocivo para ti, si tú le permites, si tú le dejas, te lo quita de raíz, pero sin aspavientos, sin dramatismos, sin hacerte sentir que te está arrancando algo y te está dejando, ¿no? Con toda la sutileza de un buen padre que te lo quita de en medio y esto, olvídate esto, ya nunca más, pero sin que tú te des cuenta de que Dios mío me está quitando el Señor esto, ¿no? Entonces, Dios fue quitando de mi camino cosas nocivas, tóxicas, que me alejaban de él sin que yo me diera cuenta. Y a toro pasado, como suele pasar con estas cosas, me fui dando cuenta y dije, ¿qué fue de este chico que tanto mal me hacía? No volvió a escribirme. Y no es que yo tuviera que hacer grandes aspavientos y dramatismos de dejarle y un esfuerzo tremendo. El Señor se fue encargando. ¿Qué puedo hacer yo para pagar los créditos que tenía que pagar cuando no tenía ni trabajo? Porque había dejado más imóvil y como os contaba, el Señor me consiguió un trabajo maravilloso en un club del Opus Dei que yo hasta el momento no conocía muy bien la obra, en la administración con los numerarios auxiliares que eran maravillosas, que me enseñaron a cocinar, a limpiar, a ordenar mi vida y me ayudaron a enamorarme de camino y surco y forja, pero yo me enamoré más de camino y me ayudaron. O sea, en ese momento ese club era lo mejor que me podía pasar en mi vida porque me ayudó a estar cerca de Dios. Además, estaba justo enfrente, estaba en Pozuelo que era justo enfrente de un santuario de Seanstar. Entonces, yo estaba entre el Opus Dei y Seanstar todo el día. Entonces, estaba como en muy buen ambiente y luego me iba a Somos Aguas y estudiaba en la Universidad Complutense de Madrid en Somos Aguas que está al lado y ahí tenía misa la una. O sea, que el señor dijo pues me dio como muchas herramientas para estar cerca de él y además el Opus Dei me pagaban por mi trabajo y con eso poco a poco fui pagando mis créditos. O sea, que me soluciono la vida. El señor hasta de las cosas materiales él se ocupa si tú le dejas. Creo que me ibas a preguntar algo. Sí. Bueno, te iba a preguntar un poco cómo... O sea, Medjugorje te ha dado muchísimas cosas pero también te ha dado un regalo muy grande también que quiero que me cuentes porque a mí me hace especial ilusión y curiosidad a la vez. Entonces, cómo también Dios actúa también en todas esas cosas. Como tú has dicho, la frase que tú has dicho me ha gustado. ¿Cómo puedes repetirla, por favor? ¿Te llevas de Medjugorje? Te da lo que... No lo que quieres sino lo que necesitas. Sí, pues el gran regalo que recibí en Medjugorje sin duda fue el perdón de Dios y el aprender a perdonar y aprender a perdonarme y el sentirme perdonada. Y el segundo gran regalazo porque Dios no se deja ganar en generosidad y se derramó inmensamente conmigo. El segundo gran regalo fue mi familia. Yo os contaba antes que yo venía en un grupo de dos autobuses unas 120 personas con un programa de peregrinación muy estructurado y a mí me daba toda la pereza del mundo irme a la misa no sé qué, al testimonio no sé quién, a la adoración de no sé qué. Entonces yo no iba a nada con el grupo, a nada. Yo acompañaba al grupo casi hasta la explanada detrás de la parroquia de Medjugorje y me paraba en un bar a medio camino y ahí los esperaba hasta la tarde o la noche cuando volvieran a pasar. Y en ese bar me quedaba prácticamente todo el día tomando cervezas y entonces el camarero que me traía las cervezas es ahora mi marido Yosip y el padre de mis tres hijos. Por eso dice mi madre que si quieres hacer reír a Dios cuéntale tus planes. Yo estaba convencida de que nunca en mi vida iba a volver a pisar Medjugorje. O sea, dije a ver, Medjugorje está bien, la confesión fue espectacular, Medjugorje me ha gustado un poco y tal, pero bueno, que a mí no se me ha perdido nada en Medjugorje. Pues aquí llevo ya ocho años viviendo y seis años casada y tres niños después aquí sigo en Medjugorje. Y ese fue el segundo gran regalo que recibí yo en Medjugorje. O sea, el Señor, en cuanto yo le di las riendas de mi vida y el control de mi vida, empezó a hacer las cosas bien. Yo solo tenía que decir que sí, evidentemente, porque no impone nada, todo me lo iba preguntando si yo lo quería y yo fui libre de elegir venirme aquí a Medjugorje a vivir, casarme con Yosip, evidentemente. Pero ha hecho mi vida muy bien, ha hecho las cosas muy bien y tengo un marido estupendo y tres niños preciosísimos y seguro que si la abuela está viendo esto ahora mismo, estará diciendo doy fe que mis nietos son los más bonitos del mundo entero. Y aquí vivo en Medjugorje. Yo siempre digo que a la gente que me pregunta, me dice, ¡qué envidia! ¿Qué vives en Medjugorje? ¿Qué suerte? Yo siempre digo, no tanta. Vosotros sois tan buenos que con que paséis cinco o seis días en Medjugorje ya os vale para salvaros y para ir al cielo, ¿no? Ya os vale de conversión. Yo debo ser tan miserable que Dios dijo, a esta niña como no la ponga a vivir en Medjugorje se me vuelve a perder. Entonces, yo tengo como una peregrinación permanente, ¿no? Sorviquis, una monjita peruana que vivía antes aquí en Medjugorje, nos llamaba a los organizadores de peregrinación y nos llamaba peregrinos permanentes. Pero decía, cada peregrinación que organizáis de aprender algo nuevo, de acercaros más a Dios, ¿no? Y así siento yo que es mi vida. Siento que sí, que necesito constantemente de la gracia de Dios, bueno, imagino que como todo el mundo, ¿no? Para poder permanecer fiel, para poder estar siempre con Él. Y ya una última cosita, así como una última cosita, cuéntanos un poquito, volviendo a la actualidad del momento, ¿cómo está ahora Medjugorje y en la situación actual que desgraciadamente vivimos en todo el mundo? ¿Y cómo lo estáis viviendo vosotros allí, que estáis en el pueblo, con la gente, habláis con la gente y veis la situación, ¿no? de las personas allí? Ya, pues fatal, fatal, como en todas partes del mundo. Medjugorje, Bosnia y Herzegovina es un país bastante pobre comparado con España, por ejemplo, es un país que nunca en realidad ha estado bien. Toda la parte católica croata de Medjugorje y sus alrededores, o sea, de este cantón en el que está Medjugorje, vivía prácticamente exclusivamente de las peregrinaciones, de manera directa o indirecta, es decir, no solo los que organizamos peregrinaciones o traducimos cosas o llevan a los peregrinos en autobús o los hoteles que los reciben, sino el ganadero, el agricultor que provee de suministros a los hoteles, a los restaurantes, o sea, ha sido como el efecto cascada, al no venir los peregrinos hay mucha gente pasando necesidad, eran muchas las familias que vivían de las peregrinaciones. Entonces, bueno, pues la situación en Medjugorje pues como en el resto del mundo porque a mí me consta que las colas del hambre en España también están cada vez más largas, la situación está siendo dramática, hay mucha gente que se había metido en créditos para ampliar los hoteles contando con que el 2020 si era un buen año y ahora mismo están viendo a ver cómo hacen para comer cada día. Creo que grabasteis hace poco tiempo a nuestro queridísimo Emilio Ferrando que colabora con las manos de María, María Inerruque en croata, que es una fundación de la parroquia que lleva el vidente Iaco, que bueno, están haciendo mucho bien precisamente para esas familias así que el que quiera colaborar directamente con María Inerruque o el que quiera colaborar directamente con la parroquia Međugorje en la página web međugorje.hr creo que viene el número de cuenta de la parroquia para colaborar tanto a unos como a otros vais a hacer mucho bien al pueblo de Međugorje y a los alrededores que se beneficiaban de esto y es bastante desolador la verdad nosotros intentamos llevarlo como todo el mundo como vosotros con toda la paz que podemos con confianza intentando rezar acompañando a la Gospa porque a mí se me parte el alma ayer estuvimos en Tijalina con una amiga es una parroquia que hay aquí cerca de Međugorje que tiene la imagen de la Virgen más famosa curiosamente no está en Međugorje pero es la que todo el mundo asocia con Međugorje y estaba yo ayer mirando a la Virgencita de Tijalina y estaba pensando madre que solitas estamos al menos vengo yo aquí a verte porque me daba la sensación incluso que la imagen tenía cara de pena que pueden ser sugestiones mías no es que yo haya visto un milagro ayer o nada porque yo tengo una imaginación muy poderosa pero es verdad que me daba la sensación de eso de que estaba la Virgencita ahí solita en Tijalina y esperando como estamos todos esperando confiando en que todo esto también pasará en que Dios sabe más y que al final su inmaculado corazón triunfará y bueno a nosotros nos podéis ayudar a todo el pueblo de Međugorje ya os he dicho económicamente el que pueda el que quiera ya sabéis cómo y a todos los demás nos podéis ayudar con vuestras oraciones así como nosotros rezamos todos los días por vosotros porque vuelvan los peregrinos porque mejore la situación en España en todos los países hispanoamericanos porque se acaba el comunismo en España y en el mundo pues también vosotros rezad por nosotros acordaos que hay mucha gente aquí que os necesita que os echa de menos y que está deseando que volváis pues muchísimas gracias Inma muchísimas gracias amigos de Matermundi por estar en un programa más con nosotros y gracias a Inma por su testimonio que de verdad bueno es muy rico en muchas cosas y espero que llegue a muchas personas y a muchos corazones y nos vemos en el siguiente programa gracias gracias